Llegamos ya a la recta final de esta primera gala del fútbol femenino europeo de mundo deportivo y vamos con el trofeo MVP, un trofeo especial que reconoce a la mejor jugadora del año. Ella ha sido ganadora del triplete histórico con el Barça y de la primera Champions para el fútbol femenino español. Ha liderado al equipo azulgrana con su talante ambicioso y su juego espectacular. Recién escogida mejor jugadora del año por la UEFA, ha sido nominada al prestigioso Balón de Oro. Por todos estos motivos, el trofeo MVP es para... El trofeo MVP que entrega CaixaBank es para Alexia Putellas. ¡Felicidades, Alexia! Bueno, está siendo un año lleno de reconocimientos, de premios, de títulos también. No sé si te da la sensación que por fin se está reconociendo un trabajo a lo largo de muchos años. Bueno, al final el reconocimiento es externo. Yo al final lo que valoro y cada vez lo valoro muchísimo más es el poder disfrutar de esta magnífica profesión, de mis compañeras, de los entrenadores, cada entrenamiento, cada partido, en definitiva del fútbol. Todo el mundo mira ahora al Barça, lo elogia por los éxitos, también por vuestro estilo futbolístico. ¿Cuál crees que es la clave de vuestro éxito? Bueno, a ver, yo creo que no hay solo una clave, pero sí que es cierto que creemos muchísimo en el camino que hemos elegido, en la idea que tenemos de juego, creemos realmente que eso es lo que nos va a llevar al éxito, a ganar el partido y bueno, sobre todo también el compromiso de todas las piezas que forman el equipo, tanto jugadoras como club, como cuerpo técnico. Te has convertido ya en un icono mediático, no es raro ver por Barcelona, por España, por el mundo, niñas y niños que llevan la camiseta de Alexia Putellas. ¿Qué mensaje les mandarías a esas niñas que aspiran a ser un día Alexia Putellas? Bueno, sobre todo que disfruten, que disfruten de cada día. Yo siempre digo que también entiendo que forma parte del proceso de aprendizaje, que si hubiera podido empezaría a vivir la profesión como estoy viviendo últimamente desde que tuve 12 años o así. Entonces, simplemente que disfruten, que aprendan, que cojan valores, que eso al final, tanto si se da como si no, que consiguen llegar y tener éxito, se queda para toda la vida y que aprovechen cada entrenamiento y cada partido. Felicidades Alexia. Muchas gracias. 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 Gracias.